Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de Corbetón, hasta ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo, caría Ay, caría, caría la saluqueña, ay, qué pena, caría La María, la María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quieren Para dos vueltas de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene La María, la María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quieren Para dos vueltas de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que se fue y no vino, de su casa a la mea Y así ¿Van a quedar for a walk? ¿Van a estar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!